Siete minutos y ahora sí, César Banana Pueyrredón con nosotros, hablando de la vida, de la música, y adelantando el show del 18 de septiembre, no este sábado sino el otro, en el Auditorio Belgrano, un clásico para César tocar ahí, Ticket Play, ahí consiguen las entradas, para verlo apúrense, porque el lugar es grande, pero hay aforo, ¿no es cierto? Hay aforo, claro. Hay aforo, palabra que aprendimos hace tres meses, aforo, ¿no? Pero no importa, la gente que allá, ya fue emocionante el viernes pasado que tocamos en el Broadway de Rosario, y yo te comentaba recién, antes de que entrara, le digo, ¿sabes lo que es? Cantar de nuevo con la gente que aplaude y que se emociona, está ahí, mirá que he tocado mucho hace años que vengo. Pero nunca tuviste un recreo tan grande. Nunca tuve un, claro. Y se siente eso en el público distinto, ¿no? Sí, cómo se siente cuando empiezan a cantar y gritan, y yo, el coro, ¿viste? Conociéndote, conociéndote. Bueno, acá vas a sentir más o menos lo mismo. Lo mismo. Bueno, ¿y qué estamos escuchando ahora, César? Esta es la canción que le hice a mis nietos. Ajá. Fue lo único que me salió en la pandemia. Esto es una noticia, sos abuelo, es increíble. Sí, sí. Sí. Y tengo dos. Ajá. Y cuando nació Javi, ellos viven en New York. Ajá. Mi hijo vive allá, laburo allá. Y Javi nació en agosto del año pasado, no lo conozco todavía, no pude viajar. Es un gordo, sé que es un gordo tremendo, lo que veo por WhatsApp. Y cuando me dice mi hijo, ¿vos sabés que Aurora, la otra más grande de tres años, le dice, cuando llora, le dice, don't cry, it's okay, no llores, bebé, ¿viste? Y esa escena mentalmente. Te mató. Me mató. Dije, y más un tipo que siempre está con las antenas prendidas para ver qué hay alrededor que pueda servir para una canción. Claro. Y dije, yo voy a hacer una canción, una canción sobre estos chiquitos nuevos que, ¿viste? Si vienen chiquitos nuevos al planeta es porque hay un futuro. Se supone. Se supone que hay un futuro. Entonces, es una canción que es como una reflexión sobre el mundo que le estamos dejando. Se llama Don't cry, no llores. Muy bien. ¿Y cómo es? ¿Empezás a buscarla en el teclado con la letra? ¿Te sentás a escribir primero? ¿Cómo es ese proceso? Tengo algunas cosas escritas que me gustan, frases, que no sé cuándo las voy a usar. Ah, mirá. Entonces, y por eso escribo todo el tiempo. Nunca me encuentro con la página en blanco. Ay, ¿ahora qué hago? No, no. Bueno, tenía el Don't cry que me encantaba. Aparte en inglés, ¿viste? El Don't cry. It's okay. Me gustaba eso de no llores, bebé, no llores. Está bueno. Y así que ya tenía algo para partir. Y ahí, todas las cosas que vengo escribiendo hace años, 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 años. Desde el año 77. Y así hago mis canciones, muchas. ¿Y hay alguna frase que todavía no entró en ninguna? Claro. Igual, a ver si puedo hacer algo. Hay montones, montones, montones. ¿Pero ya tienen música esas frases o son solo papeles? No, no, no. Son frases, frases, ideas. Son palabras. Son cosas que saco de libros que escribo, que leo. Nunca leo bestsellers, no. Leo algo que me... Alguna cosa buena sobre el amor. ¿Qué, qué, por ejemplo? ¿Qué autor? Richard Bach, mucho. Richard Bach me encanta. Leí montones de libros de él. Me gusta esa mirada que tiene del amor. El amor como una fuerza integral, ¿viste? No solamente el amor romántico de pareja, sino el amor como un ingrediente muy importante, básico. Como un motor, digamos. Un motor, sí. Ahí está. Un motor. ¿Es verdad que en la pandemia un marido te contrató para que hagas un streaming solo para la esposa? Sí. ¿Solo para la esposa? Pero hice montones. Ah, un montón. Ay, no te preocupes. Pero no es streaming, ¿eh? O sea, por Zoom, me metí en el Zoom familiar, ¿viste? Cinco o seis personas. El Zoom, todos sabemos que no es la calidad de sonido y imagen, ¿viste? Pero tenés a banana ahí. Pero, claro, compensaba la emoción, eso sí. Claro. Cuando ves a las chicas llorando. ¿Y qué decías mientras la chica lloraba que ya tenías algo ahí? ¿Yo qué decía? Sí, claro. Yo cantaba, yo le cantaba. Ah, lloraba mientras cantaba. No, no, claro. Tipo emocionada, yo cantándole cuando amás a alguien, mi buen amor, conociéndote. Y yo la veía abrazada de su marido llorando. Y era tremendo, era lindísimo. No, y en ese momento tan sensible. Ella muteada llorando. Claro, pero tan sensible ese momento. Donde estábamos. No, pues. Es brava. Vos estás tocando ahí. Escuchás. Es verdad lo que decís. Te distrae. Porque yo siempre le pedíamos a los tipos, ustedes cierren los demás. Viste, que todo el mundo me escuche a mí, pero no me abran todos los sonidos que están en Madrid. Viste, como que sonamos. Si no empiezan todos. Muteate, joder. Y el más ridículo que hiciste, o el más loco, ¿te acordás? No, hice loquísimos. Pero hice uno muy bueno. Ese fue un streaming. Usamos un programa especial. Ah, ok. Viste, para meternos, porque hicimos streaming, porque la gente compraba la entrada. Pero este fue un tipo que me contrató. ¿Privado? Privado. Estaba en Estados Unidos. Fiesta de cumpleaños, 80 personas. Había, en ese momento no había tantas restricciones, en Connecticut. Y el tipo lo que quería era el show para proyectarlo en una pantalla. ¿En el salón? ¿Viste? En la casa de él. En la casa. Qué jugado, la técnica. Y salió espectacular. Mirá. Espectacular. Lo probamos, probamos mucho. Hicimos muchas pruebas y al final quedó. Y ahí dije, esto puede funcionar, ¿viste? El streaming privado. Aparte, yo en mi cuartito, donde tengo la computadora en mi casa, estaba Daniel, estaba mi hija, Daniel mi hermano, técnico. Y llegaba todo un poquito tarde, Lurio. Ocho segundos tarde. Ese es un tema. Hay que estar atento como público. Conociéndote y el coro. No, no había, no había. Yo suponía que todo el mundo estaba allá. Y después nos mandaron videos de allá, de cómo estaban recibiendo. Espectacular. Es emotivo, muy emotivo por el momento. Así que es una cosa que creo que se puede hacer acá. Viste, un tipo en Mendoza, dice, yo voy a festejar el cumpleaños. La verdad que no tengo ganas de que venga César con toda la banda, pagarle el pasajero, el hotel, todo. Lo contrato a César, yo me meto en un estudio acá en Palermo, con mi banda, y le mando el show en vivo. Espectacular. Está bien, no es lo mismo que tener al artista al lado. Bueno, está bien, pero es un show exclusivo. Sí, claro. Ya, de hecho, pienso que lo de streaming... Ojo, César, ¿eh? Puede funcionar. El domingo nos juntamos nosotros y nos llamamos. Sí, y no te jode la gente con tocatal, César, no te mandás. Uy, hoy se cortó, se cortó la transmisión. Y listo, claro. No escucho nada. Qué grande. No, pero estuvo bueno, estuvo bueno y de sonido y de imágenes estuvo bueno. Hay que encontrar el programa, ¿eh? No te creas que... Yo espero que la gente que inventó el Zoom, invente un programa con el Zoom, algo que... No esperaban tanto laburo como el año pasado, ¿no? No esperaban tanto laburo. Por eso que les pasó. Pero con la que ganaron, mejorá la parte del audio. Igual, que no haya eco, Zoom. Dale, dale. ¿Y tocaste en Estados Unidos presencialmente? Sí, sí, toqué. ¿Sí? Bueno, si ves, vos querías una rara. Sí. El tipo, un tipo argentino, me contrata sorpresa para la mujer, y la mujer dice, no, mejor no hagamos la fiesta, hagamos un viaje. Y el tipo ya me había dado el ok a mí. Y entonces me dijo, ¿vos estarías...? Yo le quiero dar la sorpresa igual de que estés vos. ¡No! ¿Vos estarías para ir a New York? Sí, está tu hijo ahí además. Claro, mi hijo está ahí. Y digo, sí, preparamos. Y bueno, yo conseguí un piano allá en New York, en un hotel. En el hotel donde estaba viviendo yo, el tipo me pagó el pasaje, a mí, a mi mujer. ¿Business? No, business no. Tenías que pelear business para mí. La próxima, poneme a mí que yo te saco el business. Dale. Pero te fuiste con tu mujer a Nueva York. A Nueva York, seis días o cinco días, de los cuales todo pago por el tipo. Y toqué, y no sé ver lo que era la mujer. Me imagino. Emocionada, emocionada. Pará, ¿qué? Ellos entraron al hotel y vos estabas ahí tocando el piano. Entraron al saloncito del hotel, sí. Y la tipa dice, ¿a dónde me estás llevando? ¿A dónde me estás llevando? Vos, callada, que es una sorpresa. ¿Y con qué tema los esperaste? Con cuando amás a alguien. Y al final del show me dice la chica, ¿podés cantar cuando amás a alguien? Le digo, pero si yo lo canté al principio, pero no lo escuché nunca. Estaba tan emocionada, llorando. Le dijiste, cinco le echó a más. Cinco, Luca. Sí, dame un poco más. Habíamos arreglado vices. Y lo peor que no le sacó el pasaje de vuelta. No. Tuvo César que laburara ahí. No, estuvo buenísimo. La verdad que estuvo muy bien. Es muy loco el tipo y linda sorpresa. Lindo, claro. ¿Y te contrató algún famoso alguna vez? Perdón la pregunta, Cholula. La otra vez vino Abel Pintos que tocó en el casamiento de Messi, por ejemplo. Sí, sí, lo vi yo, sí. Bueno, no lo vi, sí, sé que tocó. Te enteraste. Algún locutor, sí, qué sé yo. Uy, no te reconoces. Periodista. Sí. Gente así, famosa, famosa. No, creo que no. Bien. Tendría que estar pensando, ¿eh? Por ahí, una fiesta, por ahí, rara. Bueno, en vez de banqueros, famosos, sí. Gente con plata, sí. ¿Qué le decís a tu representante? Matalo a este. Cortale, cortale la cabeza. A este, matale. Cortale la cabeza. Bueno. Y sí, pero sí. Y sí. Lo que pasó fue que le falló un artista que ya tenían contratado, no sé por qué, se enfermó, ¿viste? Ajá. Y ya tenían la plata, digamos, de un artista que cobraba más que yo. El conchón, por ejemplo. Entonces, no, no. Y yo estaba cambiando el auto a mi mujer. Y entonces, yo le digo, no, vamos a comprar el GL, que es más barato, ¿viste? No, bueno, no, pero comprar el completo. No, el que tiene full es muy caro, negra, qué sé yo. Bueno. Eso estamos discutiendo, no discutiendo, debatiendo. Y me llaman domingo a la mañana, me dicen, esta noche tenés este show con este tipo. Vamos por el completo. La miro, cuelgo y digo, vamos por el... Vamos, vamos. Vamos, tu bebé. Y tocaste esa noche ahí. El full, sí. Pude comprar el full. Y obviamente es un trabajo, está buenísimo. A veces pasa esto, que se emociona la gente. ¿Qué te pasa? A veces no. Eso te voy a decir. Nosotros hacemos eventos también y te subís a un escenario y no te dan bola. Te pasó, sí. Te pasó. Sí, me pasó. ¿Y te pesa eso? Es igual. Sí, me pesa. Me pasó dos veces una vez, ¿viste? Yo estaba tocando muy lejos, afuera y la gente estaba adentro y estaba mucho viento frío y la gente no salía al jardín. Y yo tocaba, me banqué y la gente estaba allá hablando. Claro. Y una que es la peor, que es cuando tocas en una, por ejemplo, fiesta de egresados de hace 30 años, ¿no? Sí. Y los tipos se ven por primera vez, después de 30 años se ven ese día. Entonces yo estaba, buenas noches a todos. Y estaban todos levantándose, abrazándose, cada uno iba a la mesa del otro. Y yo digo, muchachos. No me contraté. No se vieron en 30 años. Hagan una cosa, escuchen el show y después saluden, si es lo que quieran. Pero si no, déjenme hacer el show. El show tiene que estar al final, tal vez. O más adelante. Sí, el show tiene que estar al final, por ahí. Y después, ¿te pasó tomates? ¿Te tiraron cosas alguna vez en un festival? Me tiraron. Borrachines. Un llavero. Un llavero. Sí. ¿De qué era el llavero? Cuatro llaves. Ah, ¿cuál es la llave? Sí, un llavero con llaves. Hay que estar enojado para después no poder entrar a tu casa. Ganas de no volver. Y los miré en los tipos de seguridad y le digo, ¿ustedes lo cazaron al flaco? Le digo, y ahí están. Era un montón de gente, un montón de... ¿Pero que tocaban muchas bandas ese día? Había muchas bandas, sí. Y después me comí escupidas. Qué horrible. O sea, se apagan las luces. ¡Se apagan las luces! Y todos los flacos con sus minas acá adelante. Y yo me siento en el teclado antes que se prendan las luces y siento. No. No una. Se prenden las luces y digo, qué hijo de puta. ¿Qué puedo creer? Los miré a los flacos y ahí se hacían todos los boludos. Hay que escupir, ¿eh? Es un asco ser escupido, pero escupir también es un asco. En el punk, ¿eso era el símbolo de cariño? Claro, por ahí era el símbolo de cariño. ¿Y alguna vez pensaste en, no sé, hacer punk, hacer otro género musical? Jamás, jamás, jamás. ¿Hacer punk? No, no. No sé. Me encantaría verlo haciendo un homenaje a Perú. Uno, dos, ultra violento. He cantado, he cantado, sí, temas con banana, Deep Purple, hacíamos Humo sobre el agua. Hasta el día de hoy, Jaff, me dice que él me escuchó en Villa de Boto, en un club, y yo canté, y él se enamoró de banana. Y dice, cuando cantaste Humo sobre el agua, dice, yo lo quiero hacer un día con vos en un show. Lo tenés que hacer. Y yo digo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pero sí, hagámoslo. Me dice, tengo la letra, tengo todo. Yo toco la guitarra, vos tocas el órgano, más que nada, y lo cantás. Yo quiero que lo cantes y revivir esa noche de Villa de Boto. Qué bueno. ¿Hoy ya tocaste, César, o no? Hoy toqué, no, hoy no toqué. ¿Tocás todos los días y no tenés nota o show, o no estás preparando nada? ¿Te levantás en tu casa y tocas un rato o no? No, 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 de vez en cuando. Escribo, sí, me meto a escribir, porque lo del escribir sale a cualquier hora, ¿viste? Claro. Medianoche, ¿viste? Ahí te mandás. ¿Manuscrito? Manuscrito, sí. ¿Whisky? O grabado así, con el... Ah, te grabás un audio. Sí, sí. ¿Tenés un chat con vos mismo, como tenemos nosotros? Me ha pasado el otro día, se me ocurrió una frase, estaba cruzando la avenida, se me ocurrió la frase y no la quería perder, y entonces me paré en el medio de la avenida. ¿Qué avenida? Callao, Quintana, ahí a media cuadra de donde tengo mi oficina. Cuidado, César, ahí. Fui hablando y hablaba despacito para llegar, y todo el mundo me tocaba bocina. Digo, ¿verdad? ¡Voy banana! ¡Voy banana! ¿Y te acordás la frase? A ver si valía la pena, como para decir... Sí, era linda la frase. Hoy hay tan poco de ti, algo por el estilo, ¿viste? Hoy tengo tan poco de ti, que me iban saliendo otras cosas, y digo, bueno, y las grabé, y las grabé mientras estaba cruzando la calle. Pero eso pasa mucho, pasa todo el tiempo. No solamente a mí, a todos los tipos que componen, si les ocurre una frase, están en el colectivo y, viste, ¿cuántos tangueros habrán escrito en las... En el tranvía. No, ¿cómo se llama? En el mantel de algún bar famoso de Corrientes. ¿Cuántos tipos? O en la servilleta se habrán escrito varias canciones, sí, sí. No hay que perder ese momento. Claro. Medianoche, antes de dormir, es un momento donde la cabeza está despejada, estás relajado, se te ocurren un montón de cosas, ¿eh? Y hay que escribirlas ahí, porque si decís, bueno, a la mañana... Es ahí, es ahí. Es ahí, porque a la mañana ya no está. ¿Con whisky? No, no, nada. Tranquilo. No, tranquilo, nada. ¿Dá la sensación, César? Un cachamay. Puede ser, que nunca... Yo digo, César Bada Porredón, un artista tremendo, una trayectoria increíble, no sé cuántos clásicos, impresionantes. Claro, te emborrachaste, tomaste un paso, vomitaste en el... Sí, vomité. Ah, vomitaste. Me pasó a Messi. Pero es porque me sentía muy mal. Claro. En el escenario, con el grupo Banana, yo tocaba con un órgano, entonces pude taparlo, ¿viste? Vino, le dije, hagamos zamba patita. La verdad es que era... Y bueno, nosotros lo tocábamos en ese momento y le dije, hagamos zamba patita, que es un instrumental de guitarra y mientras yo... Ay, no te pongas. Me voy a vomitar un rato. Después lo limpié todo, ¿viste? Nadie me vio. Ok. Nadie me vio. Una imagen impoluta. He cantado con todos, obviamente, con hipo. Claro que cantaba con hipo. ¿Y cómo hacés con eso? Fue tremendo. Tenía hipo y yo digo, ¿cómo voy a hacer? Y bueno, cuando empecé a cantar, se me acabó el hipo. Claro, claro. Cuando terminé de cantar, volvió el hipo. Sí, sí, sí. La segunda vez que tuve hipo, me agrandé y dije, bueno, total, ¿viste? Se me va a parar el hipo cuando empiece a cantar. Y no, la segunda vez, no. Y era conociéndote... Pero era así de... Espectacular. Feo, ¿eh? Feo. La gente moría de risa y yo... Sufrías. Sufría. Para mí fue un papelón. Y me duró un día y medio el hipo. ¡No! Yo les aviso que un día y medio el hipo es tremendo. ¿Qué pasaba ahí? Y fui a una farmacia y le dije, dame algo, porque había pasado... Todos los amigos te dicen, no, ponete boca abajo con el... Tenés que... El colchón da lo vuelto. ¿Viste? Cualquier mito que hay. Y nada. Nada, nada. Bien. Es César Baná Porredón. Repito, sábado 18 de septiembre a las 9 de la noche en el Auditorio de Belgrano. Las entradas por Ticketplay. Apúrense porque el lugar es grande, pero hay aforo. Así que se están agotando. César, nos entregamos a tu música, al teclado, a la poesía. ¿Qué hacemos, a ver? Y una que sepamos todos, ¿no? Me sale cantar esto, no sé por qué, pero bueno, me sale por algo. Te busqué y te encontré, y tu ternura inundó mi piel. Caminé durante tanto tiempo, entre sombras, solo y en silencio. Pero hoy estás aquí, y yo estoy feliz. Es como un cielo que ahora vive en mí. Lo importante es ver que estamos juntos. Lo que más necesito es tu amor. Un amor de verdad que me hace llorar, llorar de emoción. Mi buen amor, que no sabe mentir, no sabe medir. Mi sueño mejor, mi buen amor. ¡Qué buen amor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Qué lindo, César! ¡Qué barba! ¡Qué bien suena! Estás casado hace un montón de años, ¿no? 41. Sí. En algún momento dijiste, ¿y tal vez conviene separarme o tener un conflicto para componer un poco más? O nunca lo pensaste. Es buena, para generar otras sensaciones. Sí, claro. O no. Los problemas vienen por otro lado, porque los problemas vienen por... ¿Y este tema a quién se lo escribiste? Claro, claro. Estás hace 40 años conmigo. Claro. Entonces, uno roba historias alrededor. Sí. Mi hermano se estaba separando y él me estaba contando. Yo le hacía de paño de lágrimas para que él me contara todo lo que estaba sufriendo. Y yo por abajo de la mesa, casi literalmente, escribía la letra de la canción. ¿Y qué canción es? Perdóname. ¿Viste? Perdóname, no me abandones. Claro, la verdad que uno busca excusas para escribir. ¿Perdonó o no perdonó? No, no. La canción... Muy buena. Eterna, buenísima, pero no ayudó a salvar la relación. Pero con mi mujer ya hay bastantes conflictos en un matrimonio. No creas que... No me digas. ¿Qué te lo voy a decir a vos? Cuatro personas que estamos hace mucho tiempo en pareja. Para mí, las canciones de amor a mí me encantan. Yo estoy a favor de las canciones de amor siempre. Ahí viene el pero. No, no, no. Habría que hacer canciones, César, sobre la logística. Como, uy, que abujan a los pibes a teatro. Hoy vas, vos o yo. Sí. Falta azúcar. Hay que cambiar el... ¿No? Esas canciones de la cotidianidad. Ojo. No, no le gustó. Sí, sí me gustó. Sí me gustó. Pasá que hay que saber pescar... Mirá, por ejemplo. A ver. Un día voy a hacerme una colonoscopía. Buena. Seba, ¿qué día te toca? Yo hice el 14 de enero de hace dos años. Ya estás para otro. Entonces, el tipo me despierto después de la anestesia y el cura. El médico me dice, te estuvimos recorriendo por dentro con la camarita. Bueno, y todo bien, todo perfecto. Y me quedé con eso. Me gustó la frase, ¿viste? Llegué a casa y hice una canción, recorriéndote por dentro. Ay, la puta. Nadie se la imagina que es por eso. Vos entendés que el médico llega a un asado y dice... Pero no hablo de las vísceras, ¿entendés? Hablo de... Claro. Que quiero emocionar a la chica de una manera cantando y llegar al corazón. Pero la canción... La canción de la colonoscopía está buena también. Está buena. No, no sé. Hoy me despierto de la colonoscopía. No, pero es lindo ver todo en esa clave. Porque también viene el técnico para arreglarte el wifi. Te dice, bueno, hay que resetear todo. Hay que resetear la... Hay que resetear todo. Sí, claro. Hay que resetear la relación porque... Sí, o alguien viene en una... Viste, estamos en una reunión de amigos y uno llega más tarde y dice... Oh, no sabés. Hoy no me digan nada. Hoy no sirvo para nada. Hoy no sirvo para nada. Hoy no sirvo para nada. Salió. Ni para hacer una empanada. No, el tipo está deslumbrado con la mina que conoció y se da cuenta que hoy no sirvo para nada. Esta chica me alteró todo. Y bueno, siempre hay un... Sale por ahí algo. Algo, una excusa para hacer una canción. ¿Canción a Independiente la hiciste? A Independiente le hice una canción. Le hiciste una canción. A Atlanta todavía no. Bueno. No, no, no inspira nada. Viste que no sale. No, bueno, Puerredón está más cerca de la cancha de Atlanta que la de Independiente. Ojo. ¿Y qué hacemos con eso? No, no, nada. El subte te deja. Hice para los colegios de mis hijos. Hice una canción también. Para el colegio donde fui yo también. ¿Al Bocha? ¿Al Bochini? Al Bocha no le hice una canción, pero alguna vez cambié la letra de tarde o temprano para de tarde o temprano. Bueno, yo sé que el Bocha... ¡Ay, me voy! Algo así. Qué personaje espectacular. Sí, Manana. Qué espectacular. Qué grande, Manana. Bueno, ¿tenemos más, César? Vamos a cerrar con una. La otra es cuando vino. Le hicimos cantar Yo quiero abrir un chino. No quiero abrir un chino que fue un hit. Pero antes de ir a la que te escribió Guido Corralo para el día de hoy, queremos escuchar otra tuya. Bueno, cualquiera, sí. La que recompuse a Cecilia, mi mujer. Y claro, hay que sumar puntos. Un beso, Cecilia. Aprovecho. ¿Está escuchando a Cecilia o ya no escucha a Mala? Creo que sí. Esto se está viendo por internet también. Se ve por YouTube, por Twitch. Caceta O. Y se ve por Caceta O. Sí. Beso, Cecilia. Así que si está negrita... Después viene Nico Quiato. Sí, sí. Tenemos Wi-Fi. Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas y murmuras un hombre mil veces cuando estás en penumbras y te quedas despierto al llegar la mañana puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir las ventanas Cuando lloras por alguien es que estás entregado Te das cuenta que no hay otras razones para vivir Cuando amas a alguien se te enciende la vida Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero cuando amas a alguien Y estás tan orgulloso y no sientes vergüenza de decirle te quiero cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Bien, Banana. Bien, Banana. Banana entra mejor. ¿Te quiero o te amo en las letras? Eh, las dos me parece. Viste que yo a veces uso el tú. El tú es como más poético. Porque el voz es más difícil también, ¿no? No, pero conociéndote, por ejemplo, en México me decían, ¿por qué no escribiste con el conociéndote a ti? Bueno, ¿qué sé yo? Ah, los mexicanos. Dale. Ustedes comen nachos, que es horrible. Comen insectos fritos. Los nachos de plástico. Comen dormí. Aparte, la letra dice... Nosotros amanando. Ahora es todo el viviendo. De todo para decirle amanando. De todo tenemos. De una bola. Dale. No, a veces el tú viene bien. A veces lo mejor es no especificar ni tú ni vos. Claro. Que sea toda noche contigo, por ejemplo. Ahí está. ¿Qué es? ¿Con vos? ¿Viste? También no es toda noche con vos. Es mucho más poético toda noche contigo. Y hablamos distinto al resto de América Latina. Esto tenemos que saberlo también. Pero en Maccabi vos ponías cuando amas a alguien y... Sí, alguno amabas. Alguno amabas. Apretabas, transabas seguro. Nada, gracias. Yo te quiero agradecer. Te quiero agradecer muchísimo. Hablando de eso que decías recién, de cómo, por qué hablamos así nosotros. Ajá. Estuve viendo la serie de Isabel la Católica, que es en Castilla, alrededor del 1500. Y hablan de vos. Claro. Los gallegos que digo. Los españoles hablan de vos. Vos, hablad, vení. Alteza, venid. Venid, hablad. Entonces, claro. Nosotros hablamos castellano. ¿Entendés? Acá vinieron los castellanos en las primeras expediciones. Entonces, el tú no nos llegó el tú. No, no lo tenemos. No, no lo tenemos. Y ahí, cuando nos veía a los tipos hablando en Castilla, en el año 1500, de ahí salimos nosotros, claro. Los únicos, porque en España tampoco hablan de vos. No hablan de vos en España. En Colombia, en Medellín hablan de vos. En Costa Rica hablan de vos. También, sí. En Costa Rica hablan de vos. Mejor de no ser los únicos también, ¿eh? Mejor de no ser los únicos también, ¿eh? Y los uruguayos son los peores de todos, porque usan el tú, pero con la forma del vos. Sí, no lo saquen de contexto, porque ahora te sacan de contexto. Van a por la onda y juegan los uruguayos o no. No, es un comentario que hizo. Claro. Bueno. Bueno, hoy juega la Selección Nacional de Fútbol contra Bolivia en la cancha de River. Nosotros queremos que el próximo partido que la selección juegue local, que César Van a Porredón, cante el himno antes del partido. Es un pedido de vuelta y media. Nos encantaría. Sí. Entrás a la cancha de River, tocás, y bueno. ¿Vos sabés que canté una vez el himno? ¿Ah, sí? No para la selección de fútbol, pero para la de voley. La de voley. En el Luna Park. Había un campeonato, jugaban contra Brasil. Y hasta casi canté la del himno brasilero también, pero bueno, al final no me animé. ¿Y te emocionó? Sí. Claro. Sí, sí, buenísimo. Acapella, ¿eh? O sea, su música. Muy lindo estuvo. Lindo. Eso, en River se complica un poco más el acapella, me parece. No sé. No, no, ¿por qué? Acapella. ¿Por qué? Ah, claro, lo imaginaba sin micrófono. Los yankees lo viven haciendo acapella en Bable, qué sé yo, en traje. Aparte, escuchás a los cantantes, viste, tipo Lady Gaga cuando canta el himno y me ponen la piel de gallina. ¿Viste? La tipa, unos huevos para cantar el himno americano. Así que ustedes dicen que yo debo cantar el himno. Sí. Primero te agradecemos que hayas venido, César. Invitamos a la gente, entonces, 18 de septiembre, Banana Puerredón. La van a pasar bien, se van a enamorar, se van a emocionar. Es un buen tipo, además, como el padre de Piero. O a separar también, porque vos decís, yo no siento todo lo que está cantando Banana. Claro, claro. Yo no lo siento. ¿Qué me está pasando? Las entradas las consiguen en Ticket Play. Gracias una vez más por haber venido, César. Gracias a ustedes, es un placer siempre. Me divierto mucho. Siempre hacen programas divertidos, preguntas divertidas que salen del cassette. Está bueno, a mí me gusta. Vamos todavía. Y tenemos nuestro video en YouTube con César. ¿Te acordás? El video en YouTube. ¿Cuál era, Seba? Uno en Kish que hicimos con el tema No Quiero Ser Tu Amigo, ¿no? Sí. Lo sé, con un montón. Sí, No Quiero Ser Mato. Con el otro. Seba Presta, con Seba Presta. El otro delincuente, con Seba Presta. Sí, sí, sí. Bueno, esta canción para el Chiquitapia. Vamos. Así nomás, ¿no? Dale con todo. La pelota que gira siempre viene a mí. No me llaman y pienso cómo me haces sufrir. Yo sé de tus penas, me acuerdo de Higuaín. Y ahí estoy, si me llaman, yo requiero cantar. Llevo el piano en un tacho, estoy seguro va a entrar. Tengo un secreto, no puedo esconderlo más. Quiero cantar el himno. El himno siempre va, sé que me sale bien Sinceramente el himno El himno de verdad, el himno para vos Quiero cantártelo para siempre Y darte lo mejor de todo corazón Yo quiero cantar el himno Yo quiero cantar el himno Yo quiero cantar el himno